Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Jean Laporta soltó el bombazo ayer después de que el Barça se proclamara campeón de liga. El presidente del Barcelona reconoció las paces hechas con Messi y que habla a diario con el crack argentino. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial y cercana al club. Acaba de informar que Messi pidió un fichaje a Laporta y el presidente del Barcelona lo cerró esta misma semana. Es uno de los mejores delanteros del mundo y fue el mejor atacante del pasado mundial de Qatar. Se trata de nada más y nada menos que del todavía delantero del Manchester City, Julián Álvarez. La araña tuvo que jugar el pasado domingo contra el Everton casi de centrocampista por las pocas oportunidades que tiene con Erling Haaland. La misma fuente asegura que Julián Álvarez llegará al Barça en caridad decidido con opción de compra. Cumpliendo así su gran deseo y el de Messi de jugar juntos la próxima temporada en el Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.